Ahora sí, a Dino Gagliese, director de turismo de la ciudad de Villa María. Dino, querido, con Martín te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo estás, Dino, querido? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, muy bien, muy bien. Acá estábamos, como bien decías, que escuchaba yo perfectamente, pero no me escuchaban ustedes a mí, que estábamos iniciando, como bien decían ustedes, la Semana de la Hamburriza acá en la ciudad, así que, bueno, con diferentes propuestas y actividades que estemos impulsando, y en este caso, junto al sector gastronómico, para que todos puedan conocer y degustar las hamburguesas y la gastronomía de la ciudad. Ahora, Dino, ¿cómo surge un poco esta iniciativa que tiene nucleado diferentes locales gastronómicos? Nosotros acá recién como Martín mostramos, queremos agradecer a Janina por la gente bestia y de La Rosita, porque hay mucha gente que ya está participando en nuestro WhatsApp. Una iniciativa gastronómica muy linda, Dino, pero un poco cómo viene esta iniciativa. Primero con la hamburguesa y después preguntarte si, en cuestiones gastronómicas, puede haber otras similares. Sí, totalmente. En el trabajo articulado que llevamos adelante con el sector gastronómico empezamos a plantear algunas líneas de trabajo en conjunto para seguir impulsando lo que es, desde el turismo, la gastronomía. Y en ese contexto surge en el marco de lo que fue el martes pasado, el Día Internacional de la Hamburguesa, plantear una semana de la hamburguesa acá en Villa María. Y que, bueno, estamos muy contentos, agradecidos por todo el sector, que más de 22 establecimientos gastronómicos de la ciudad se han sumado con propuestas, con descuento, dos por uno, hasta 40% de descuento en hamburguesas. Bueno, una gran variedad para que la gente pueda conocer. Y a la vez, como bien mencionabas o consultabas, Leo, esto es un puntapié inicial para próximas actividades, en el cual se van a llevar adelante otras semanas gastronómicas, se van a ir incorporando diferentes actividades. Y, bueno, hay una serie de trabajo en conjunto que iremos desandando con el correr del tiempo. Pero, bueno, ahora estamos abocados a lo que es la hamburguesa, que, bueno, es un género que ha crecido mucho en la ciudad y, bueno, queríamos ponerla en valor también. Dino, ¿cómo puede hacer la gente que está del otro lado para conocer las distintas promociones, los distintos negocios que forman parte de esta propuesta? ¿Hasta cuándo dura? Bueno, todos los detalles al respecto. La propuesta inicia en la jornada de hoy. Hay algunos locales gastronómicos que ya abren al mediodía, otros que ya abren a la noche, entonces eso obviamente iniciará por la noche. Esto va desde hoy, viernes 31, al jueves 6 de junio. Y la gente puede conocer la variedad de ofertas, variedad de promoción y descuentos especiales en las redes de Villa María Turismo. Ingresás ahí al Instagram, Villa María Turismo, en el link que está en la biografía, encontrás todo el detalle de estos más de 22 locales que se han sumado. Y ahí también está teléfono, están los horarios, direcciones que llevan adelante. Entonces, como para que la gente pueda conocer, eso vale aclararlo, es tanto para modalidad de libre o para comer directamente en el establecimiento. Y vas directamente a, si tal establecimiento tiene un 20%, para así decirlo, en toda la hamburguesa, pedir la hamburguesa y ya se incluye el 20%. Algunos tienen alguna hamburguesa especial con descuento. Entonces, cuando pedís esta hamburguesa, obviamente se viene con el descuento la promoción del establecimiento. Dino, lo recién un poco lo adelantábamos, ¿no? Uno celebra esta iniciativa porque fomenta la gastronomía en distintos locales de la ciudad. Bienvenido sea que se haga, por ejemplo, con la pizza. En Córdoba Capital lo hablábamos la semana pasada con el Chori. La milanesa también. El sándwich de milanesa. Digo, bienvenido sea que esta iniciativa se pueda andar. Por ahora es con la burger y hay que aprovechar. Es más, hoy es el Día Nacional de la Cerveza. Digo, una cervecita con hamburguesa, tremendo plan para esta noche, ¿eh? Es un buen menú, un buen menú realmente coincido, Martín. Pero sí, tal cual como mencionaban, la idea es sostenerlo y proyectarlo en el tiempo con otras actividades. En el invierno ya empezamos a trabajar lo que va a ser la semana del café, como para así decirlo, y ir planteando algunas semanas, algunas acciones también en conjunto con el sector gastronómico. Y ahora, como bien estamos plantados específicamente en la hamburguesa, que muchos locales de la ciudad hacen exclusivamente esa producción y otros que por ahí resaltan en otro tipo de comida, en otro tipo de producción, la gente pueda conocer que también es una hamburguesa y de alta calidad. Bien, Nino, ¿sos particularmente amante de algún tipo de hamburguesa? La común, la especial, acá tenemos la bestia deluxe, la rosita americana, o la que venga viene bien. Y, no, 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 bastante amplitud. Si tengo que elegir, obviamente la especial, como prácticamente un clásico, pero también tengo cierta predilección por lo que es la americana, que viene con panceta, bueno, ahí ya le metemos algunos condimentos más. Muy bien, ¿eh? Bueno, querido amigo, gracias por estos minutos, Dino, a todo el team de turismo le mandamos un abrazo grande y aprovechar la semana en la hamburguesa en Villa María. Así que, gran abrazo, Dino. Abrazo, Leo, saludos a Martín y, bueno, a toda la audiencia también. Gracias, Dino, querido. Un abrazo. Un abrazo grande.